El tratamiento de la enfermedad de Crohn El tratamiento de la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn. Esta es una simulación. Trae dos tacones, el uno y el dos. Y una franja que es el visor de la aplicación que tiene, la franja amarilla, que a medida que se va colocando, va bajando la franja amarilla. Este aplicador se coloca alrededor del ombligo y en los mundos. Antes de quitar el cosete para colocarte, se limpia con alcohol la zona de la aplicación, con una gacita. Entonces se limpia de la siguiente manera. Se coge en trozos así, que están las mismas de los mundos de la misma manera. Se limpia así la zona. Y ahora se procede a actuar a la siguiente forma. Se quita el tapón granal. Bien, como nosotros también lo he puesto, se quita el vino. Entonces, como este es el de la aguja, lo ven? El de la aguja. Bueno, se coloca así. Se fija un poco la zona. Se pone así. Siempre el visor mirando hacia uno. Así. Tenía que pulsar este botón hacia abajo. Así, hacia abajo. Se mantiene 10 segundos. Siempre nos vamos a pulsar en 10 segundos. 10 segundos. Hasta que se sientan fuerte y están sick. Y ahí empiezan a apuntar 10 segundos. Y luego, eso es toda la infección subcutánea del tratamiento de los bancarios. Bueno, hasta hace un momento.